¿Qué ha pasado? ¿Dime? Nada. Tus hermanas son muy pequeñas y tienen mucha imaginación. No les puedes meter esas ideas raras en la cabeza porque luego les cuesta dormir. ¿Tú cómo sabes si les cuesta o no les cuesta? Tú nunca estás en casa, no sabes lo que pasa aquí. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Quiere hacernos daño. ¿Pero quién? No lo sé. Lo he llamado yo, mamá, con la ouija. ¿Has estado jugando a la ouija con tus hermanas? Con mis hermanas no, con Rosa. Pero, ¿pero por qué juegas a esas cosas tan macabras? Quería hablar con papá. Ya sé que a ti te da igual. Tienes sus fotos metidas en una caja para no verlo. ¡No digas eso! Yo solo quería hablar con él. ¡Basta ya! Estás leyendo demasiado esas cosas y te están afectando mucho. Es la verdad. Pero, necesito que crezcas. Necesito poder contar contigo. Porque estoy sola. Yo sí que estoy sola. No me lo estás poniendo nada fácil. Estoy muy cansada. Mañana seguimos hablando. Sí, no me lo estás poniendo nada fácil. Te estoy sola. Bueno, si lo estás poniendo nada en este momento. Así que, lo estás poniendo nada fácil.